Hola amigos de Fútbol Total, en este video te encuentro trayendo la relación de los principales diarios deportivos de todo el mundo, en especial de Europa, acerca de la goleada del Bayern Múnich al Barcelona, eliminado, Barça y ese es el bombazo del día. Bueno amigos, en pantalla están viendo cómo terminaron los grupos en la Champions League, equipos que pasan de primero y de segundo, son los que clasifican en este caso. City y PSG pasan, el sorteo será el 13 de diciembre, en unos días. Liverpool Atlético de Madrid pasaron en este grupo, el B, en el C, el Ajax y el Sporting de Lisboa, Real Madrid, Inter, Bayern Múnich, Benfica pasaron y Barcelona irá a la Europa League, ese es el bombazo. Manchester United y Villarreal, Lille y el Salzburgo pasan y por su parte también la Juve que terminó de primero, otra sorpresa en este grupo con Chelsea que terminó de segundo. Y esta es la portada del diario La Bola en Portugal, Robert Lewandowski disputando un balón, los bávaros no facilitaron y ayudaron al Benfica que fue el otro clasificado de este grupo. Estición, estamos en España con la portada del diario Az y con este título, el Barca no tiene remedio, Bayern Múnich finalmente golea 3-0 al Barcelona, el conjunto azul gana, jugará a la Europa League tras caer goleado con el Bayern, partido de ida 3-0, partido de vuelta, otra vez gana el Bayern Múnich. Y eso que el Bayern Múnich se comió unas jugadas impresionantes para haber goleado, pues mayor diferencia. Estamos en Francia con el diario El Equip, el que entrega el balón de euro de France Football, con esta portada y este título bastante fuerte. El Bayern es despiadado, a pesar de ser clasificado, Bayern Múnich no perdonó y no dejó a Barcelona avanzar a siguiente fase. Estamos ahorita en España con lo que dijo el chiringuito de jugones y bueno pasó lo que muchos ya sabían, sin milagro en Múnich. El Bayern no da opción al Barca y lo derrota 3-0, el equipo de Xavi jugará la Europa League, ahí está la portada del chiringuito. Continuamos en España, otra portada fuerte la da el diario Marca, con este título, este Barca es de Europa League, hablando del bajo rendimiento de los culés. Seguimos en España con Mundo Deportivo, otra dura derrota, relega al Barca y lo manda a la Europa League. Y bueno amigos, yo me despido con esta portada desde Argentina, lo da el diario Olé, papelón post-Messi, Barcelona fuera de la Champions. El Barca fue goleado por el Bayern y fue eliminado en zona de grupos por el triunfo de Benfica. Ahí está amigos, todas las portadas de los principales tiros deportivos de todo el mundo. No olvides darle me gusta al video, comentar, suscríbete. Nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.